Y ahora vamos a hablar de un tema que va a pasar por todo el mundo, porque gracias a Dios y que sea así, todos vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo mayores. Queremos hablar precisamente hoy de esos prejuicios que tenemos con la edad, de cómo hacer frente al edadismo y de si tratamos bien a nuestros mayores. Nos acompaña Carmen Núñez, ella es socióloga, ya ha estado aquí varias veces en el programa, nuestra socióloga con su libro, vecina también de un pueblecito de Toledo y una luchadora de la eterna juventud. Exactamente. ¿Cómo estás, Carmen? Pues encantada de estar aquí con vosotros, ya a punto de publicar mi segundo libro, que será sobre la belleza y el erotismo, y bueno, pues defendiendo un poco el que los mayores tenemos que estar en la vanguardia, en el cambio social, y para eso estamos aquí, para ayudar a que eso se convierta en una realidad entre todos. Exactamente. También nos acompaña José María Zarco, él es usuario de una de las residencias de nuestra región. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Bien. ¿Te veas estupendo? Y yo viendo ahora vosotras más todavía. De Socuellamos. De Socuellamino. De Socuellamino. De Socuellamino. De raza. De pura cepa. Y guapo. Y también María Ángeles Sánchez, bienvenida. María Ángeles, ella es secretaria de Acescán, la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores. Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Os planteo esta pregunta ahora mismo a los tres. ¿Tenemos prejuicios con la edad? Desde tu punto de vista, ¿qué crees? Sí que los hay, los hay muchos. Y yo creo que ello se debe a un profundo desconocimiento, se debe a una gran falta de empatía y se debe a que en ocasiones, en demasiadas, se ridiculiza mucho la vejez, no se dignifica y no se tiene en cuenta. Ridiculizamos en muchas ocasiones a nuestros mayores. Vamos a quedar con esa frase porque también queremos que ustedes participen e incluso también, ya saben que el teléfono está abierto, puedan comentarnos, llamarnos y decir lo que piensan. ¿Tienes ese sentimiento, Carmen? Vamos a ver, yo soy sociólogo, entonces mi enfoque es, creo que a la vejez en general es algo que históricamente se le tiene miedo. Se tiene miedo a la enfermedad, a la de criptitud, se tiene miedo a la muerte y son elementos de los que no se habla. En nuestra cultura prefieren estar tapados y entonces es mejor no enterarse de que hay dependencia funcional y que al final un 34% de las personas vamos a tener dependencia funcional. Entonces eso se calla y es mejor pan y toros, pan y circo, vivamos de la mejor manera posible. El edadismo existe y hay que intentar combatirlo porque no me gusta la palabra, es un término que es inglés, que procede de los ingleses, a mí me gusta llamar discriminación. Hay discriminación real hacia los mayores en muchísimos aspectos, desde que no te elijan en el trabajo hasta que no tengas unas condiciones amigables para poder ir en silla de ruedas. Se lo vamos a preguntar a nuestro testimonio, a José María. José María Zarco tiene 82 años. Sí. Llega viviendo en una de las residencias de Aztecán desde hace 12 años. 12 años. Por tus circunstancias personales, tú no tienes familia, tenías una hermana que estaba contigo pero tu hermana ya no está. Ya falleció, sí. ¿Y tu familia? Pues es Aztecán. Es esta. Esta que veis por aquí es mi familia. ¿Tanto tiempo llevas en silla de ruedas? Pues si llevo 12 años ya, pues 11. 11 años. ¿A consecuencia de qué? De cortarme el azúcar, un poco de azúcar. Niveles descontroladores de azúcar que provocaron que finalmente... Y tuve suerte porque me pillaron a tiempo. A tiempo. La diabetes, que es importante controlar los niveles de azúcar. Sí, eso es lo principal. Eso también le decimos a todos. Quedamos cumpliendo años. Con los años empezamos a, pues a empezar a tener esos análisis que van cambiando. Enfermedad subclínica. Exactamente, empieza el colesterol, empieza la diabetes, que tal mala es la 2 como la 1, que la 1 es la que al final está controlada porque llevas tu sensor, pero la 2, como no llevan el sensor, no se controlan tanto, picos de glucemia descontrolados y al final... Bueno, aquí... Problemas. Yo la llevo controlada porque me la controlan aquí en la residencia. Ahí estamos, tu familia te está controlando. O sea, eso es... ¿Tú te sientes discriminado como mayor? No, nada, nada, yo no. Porque en tu casa, que es tu residencia, donde estás con tu gente... No, es lo contrario. No puedo dar más que darle la enhorabuena por lo que me cuidan a mí. ¿Cómo es tu día a día allí, José María? ¿Tú te sientes? 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 No sé por qué, pero me lo dan. Y a mí no me preguntan ni me dicen dónde vienes nada. Y para mí es una bendición. Estás allí en tu pueblo. Sí, sí. En Socuellam. En la residencia que tenéis en Socuellam, que la conozco, que es maravillosa. Estaba haciendo allí varias cosas con vosotros cuando estaba en el en vivo. Es que quiero también que rompamos esa lanza. Aquí lo hacemos siempre a favor de las residencias. Porque todavía tenemos que escuchar algunas veces frases como... Si te portas mal, te llevo al asilo. Eso hace mucho daño, ¿eh? Aquí, por lo menos, yo no lo he sentido. Esa es una forma de dadismo. Esa es una forma de naturalizar discursos, comentarios y mensajes que para nada son naturales. Y yo quiero poner un ejemplo. Si con los avances que como sociedad estamos alcanzando, hay mensajes dichos dirigidos hacia mujeres que nadie consentiríamos y con razón. Porque son inaceptables en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos que dar por buenos mensajes como si te portas mal, te llevo a una residencia? ¿Por qué tenemos que dar por bueno el no dejar que las personas mayores finalicen una frase, expresen sus gustos por sus relaciones afectivas, personales, sexuales inclusive? ¿Por qué cuando vamos a una consulta, bien sea médica o de otro tipo, se le pregunta al acompañante y no al mayor? Señor, todas estas pequeñas cosas, yo espero que aquellos que en sus casas nos están viendo, reflexionen y digan, oye, es que eso lo hacemos. Y es que eso es no poner en el centro de todo a la persona mayor. Y la persona mayor, como otros de otras edades, somos el centro de nuestras vidas y queremos serlo también en el entorno en el que nos relacionamos. Eso sí que es verdad. Eso es verdad total. O sea, que se están haciendo todas esas cosas. Yo lo digo por mí. Yo para mí es que como un ejemplo, a mí nadie me ha podido decir, José María, ¿cómo estás? Porque me preguntan mucho. Eso sí, ellas lo saben. Yo digo que estoy... En mi casa no podía haber estado mejor, porque no tenía los elementos que tengo aquí. Los elementos que yo tengo aquí en mi casa ya no podía tenerlos. En tu situación, ¿qué han dado el lugar que tenías que tener? Porque se trata al final de dar a nuestros mayores el lugar que tienen que tener en cada momento y en cada situación. Nuestros mayores no son niños, es otra de las cosas que también quiero sacar hoy en esta mesa que hemos formado aquí. Hablando de eso y al hilo de lo que tú decías, María Ángeles, es importante tener en cuenta que el edadismo tiene muchas vertientes. Te lo puedes hacer tú a ti mismo y te lo pueden hacer los demás. Pero yo creo que aquí es importante que sepamos que hay un edadismo que es el que nos autoinfligimos. Yo ya no valgo, yo ya no puedo, ¿cómo? ¿Pero somos nosotros o es la sociedad la que nos hace? No, es que son dos tipos. Son dos tipos de edadismo. Uno es el que te hace la sociedad externa, como por ejemplo, que una prima de seguros médicos valga más cara para un mayor que para una persona que es joven. Eso es un edadismo. Es un edadismo que en la ciudad no haya condiciones para que los mayores puedan estar, los mayores con dependencia social. Ha salido ahora además un estudio que publicábamos, que contábamos en este programa, que publicaba la Fundación 11, y precisamente decía que los mayores se sienten más cómodos en los núcleos rurales que en la ciudad. Todo contrario que los jóvenes. Es curioso. Pero sin embargo, vemos más vida y vemos más alegría en los mayores en una ciudad, o sea, perdón, en un pueblo que en una ciudad. En una ciudad. A que están más alegres de los pueblos que en las ciudades están más tristes. Porque no ves todas las cosas que puedes ver en una ciudad. No hay tanta soledad. No hay tanta soledad. No hay tanta soledad. Hay más acompañamiento. Hay más ayudas. Más apoyos. Más arropelar. Más apoyos. Y hay más amigos, más amigas, que por donde vayas andando, los vas viendo. Las redes de apoyo... Y eso nos da una alegría muy grande. Y te da vida. ¿A ti qué te pasa cuando te vas a dar una vuelta, te deja ver tu campo y te encuentras con tus amigos? Pero yo, si es que es verdad, hombre, José María, cómo... Es que me ven. Y si voy por el campo, pues para almojar el chastro zarco, que me... José María, eso a mí me da vida. La red de apoyo sociales, formales e informales, son más cercanas en los pueblos. Entonces la gente mayor, incluso la que ha vivido en ciudades, cuando ya alcanza una edad, quiere volverse al pueblo. ¿Y qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque estamos aquí también para sacar las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que lo que estamos haciendo mal es comprando un discurso que no es el adecuado. Cuando decimos, esta no es tu época, tú vives en otra época, no tengo en cuenta tu opinión. Yo creo que cada persona vive su época. Yo hoy vivo mi época. José María vive la suya, Carmen vive la suya, tú vives la tuya. La época es la de todos nosotros hoy 18 de junio. ¿Por qué tenemos que...? De 2024, porque evidentemente... Perdón, de 2024. No, perdón, quiero decirte que no es lo mismo la época de 1045, el 18 de junio de 2024, que la época de mi madre del 18 de junio de su 45. Es muy distinta. Pero hoy es el mismo día para cualquiera de nosotros. Exactamente. Hoy es el mismo día. Exactamente. No podemos arrinconar a una parte de la sociedad que por otra parte en nada ya se está dando la vuelta y va a ser la más numerosa. No podemos dejar arrinconado la sabiduría, la experiencia, lo que se aporta a la sociedad. Edadismo también es no combatir contra la idea totalmente equivocada de que sumar años es malo. Porque sumar años es bueno, es muy bueno y tenemos que crear esa conciencia de que... Claro, quitarnos ya esa manía de, no me quiero hacer viejo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo la verdad es que a mi abuelo nunca le escucho decir, yo no me quiero hacer viejo. No, efectivamente. Mi abuelo nunca dijo, yo no me quiero hacer viejo. Sí ya mis padres, curiosamente, pero a mis abuelos yo nunca les he escuchado. Pero también vivíamos en otra época, porque date cuenta que ahora vivimos 30 años más que cualquier ser humano. O sea, antes la historia, es decir, 30 años más, supone que por primera vez en la historia, y esto es realmente revolucionario, las personas mayores decimos, tenemos unos derechos y los reivindicamos. El movimiento feminista ha estado reivindicando continuamente para la mujer, desde la primera ola a la segunda y la tercera, han estado reivindicando sus derechos. Los mayores estamos ahora en la vanguardia de decir, ya, como vamos a vivir 30 años, que es la etapa más larga de la vida que vamos a tener, en estos 30 años queremos hacer cosas y tenemos derecho a tener una sexualidad libre, a sentirnos atractivos... Esa nueva longevidad que tú hablas, además, y que viniste a contar también aquí. Exactamente, a sentirnos atractivos y a ser cuidados. Y a ser cuidados. Y a ser cuidados, que es muy importante porque, repito, 34% de personas, de las personas que estamos aquí, un 34% va a tener dependencia funcional. No es mucho tampoco, pero es suficientemente importante como para reivindicar que haya atención de esos cuidados que ellos están haciendo en su asociación, por ejemplo, y que hayan subvenciones y que las políticas públicas realmente se pongan en marcha de verdad para hacer una aportación económica porque si no hay dinero, no hay ayuda. Es que es fundamental que se pongan en marcha las políticas públicas porque yo creo que el mayor... Uno de los peores momentos que puede tener una familia, y esto es así, es cuando tú tienes que llevar a tus padres a una residencia. Por supuesto, sí. Porque no nos engañemos, nadie, de primeras, no por nada, sino porque, aunque todos acabaremos en una residencia y estaremos felices como tú. Si yo quiero una plaza, en su cuello ya más que me pilla la del pueblo. O no. Entonces, ¿por qué seguimos todavía con esos tabúes? Pues yo creo que tengo la respuesta, si no la definitiva, pero yo creo que una pista sí que os puedo dar. Porque la sociedad, todos, tenemos que interiorizar que cuidar es un compromiso de toda la sociedad. No es un compromiso de las entidades que cuidan solamente. No es un compromiso de las administraciones públicas solamente. No es un compromiso mío cuando la persona cuidada es un familiar mío. Es un compromiso de toda la sociedad. Y tenemos que apostar por ello. Y una de las cosas que también genera, quizá, incertidumbre cuando uno va cumpliendo años, es pensar. Y si yo necesito cuidados, ¿quién lo va a hacer? Claro. Porque las personas, todas, independientemente de la edad, queremos ser cuidadas. Queremos ser cuidados con dignidad y hasta nuestro último aliento. Totalmente. Y si tuviésemos claro que llegado ese momento no va a haber mayor problema, yo creo que hay parte de ese miedo que iríamos perdiendo. Sí, se perderían miedo. Porque diríamos que nos cuiden donde sea, pero que estemos cuidados. Pero eso tiene relación con los valores y la ética que tenemos en esta sociedad. Exactamente. Valores y ética. ¿Cómo nos han educado? ¿Dónde están? Porque nuestros padres tenían claro y nuestros abuelos que tenían que cuidar a sus mayores. Igual que te han cuidado a ti, yo voy a cuidar a quien me ha cuidado a mí. Y así hemos crecido. Así nos han educado. Sin embargo, parece que eso ya está cambiando. Hay muchas faltas de respeto a los mayores. Muchas. Vemos y nos montamos en el autobús y nos montamos en el metro. Y yo todavía estoy viendo a mucha gente que no se levanta para dejar el asiento mayor. No, eso ya se ha perdido la costumbre. Son cosas que decimos, que no se trata de llamar a usted, a tu padre, como mi abuelo. Bueno, para que sea papá, todavía le llamar de usted al abuelo. Pero bueno, que no pasa ni media. ¿Qué pasa? Pero precisamente ese cuidar es un compromiso de todos. Cuando hablamos de cuidar, no solamente es desde el prisma más asistencial. Cuidar es que si voy en el transporte público y llega una persona mayor con toda naturalidad, como se ha hecho siempre, me levanto y cedo el sitio. Eso también es cuidar. Entendamos la palabra cuidar no solamente desde el prisma asistencial. Cuidar es un concepto mucho más global. Y cuidar da mucha satisfacción a quien cuida y muchísima más a quien recibe esos cuidados. Y en eso es en lo que estamos empeñados desde Acescán. Por eso, también, uno de nuestros lemas, hilando con la celebración el pasado sábado del Día Internacional contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, nuestro lema es el buen trato es de ley. Es que las personas, todas, también las mayores, estamos protegidos ni más ni menos que por nuestra Constitución. Totalmente. Yo soy más radical ahí. Yo soy más de las panteras grises. Dinos, Carmen, para terminar. De la Magikun, de las panteras grises, que decía, creo que decía, aprendizaje y sexo hasta el rigor mortis, ¿no? Entonces, yo creo realmente que... Nesta Carmen quiere que los mayores sigan a... Hay que ir a la revolución. Porque lo que tú dices, María Ángeles... Si es que debe de ser así, si no, estamos perdidos. Está muy bien, pero no se cumple. Es decir, o vamos a las barricadas y realmente cogemos la chupa y decimos... Para eso estamos aquí, para luchar distintas generaciones, distintas edades, una televisión pública y un testimonio que quiero que termines tú diciendo algo a los mayores que te están viendo. José María, Zarco. Pero es que hay que luchar, pero para sí mismo y para los demás. Respeto. Como decía Alta Franklin, respeto. Que es muy bonito. Yo lo digo por mí. Pero que gracias a Dios me tienen un respeto. Fenomenal. Por donde vaya. Esa es la canción que tenía que poner aquí, el respeto. Y eso, me siento orgulloso, como me siento orgulloso de estar aquí con ellos. Y nosotros orgullosos de tenerte hoy aquí. Gracias como ejemplo de tantas personas que nos están viendo desde su casa. Y tú, Julia, por traernos. Y Julia, de verdad, por traernos y permitirnos estar aquí en la armonicada. Y gracias a María Ángel, secretaria de Acerca. Muchísimas gracias a los tres. Y ojalá de todo lo que aquí se ha dicho, aprendamos esa lección tan importante que yo creo que se resume en la palabra con la que hace a José María. Pero también gracias a vosotras. Respeto. Gracias a vosotras. Que nos tenemos que ir, José María. Venga. Que tenemos la crónica que está allá. Que bueno, Selena García, cuéntanos.